... Como veréis, no soy Teresa Rodríguez, porque no ha podido venir, tiene una agenda muy apretada, así como diputada. Como veréis, no soy Teresa Rodríguez, que no la ha podido venir, porque ha una agenda muy plena, siendo eurodeputada. Estoy agradecido de poder estar aquí, compartiendo con vosotros las tareas y los retos que tenemos frente a un capitalismo agresivo en esta crisis internacional. Vi ringrazio de poder compartir con vosotros estos momentos, los objetivos y los desafíos que tenemos de frente a un capitalismo agresivo en la escala internacional. Y expreso la solidaridad de Quiero Anticapitalista con vuestro proyecto y deseamos fuerza a Sinistra Anticapitalista. Exprimo la solidaridad de Izquierda Anticapitalista a Sinistra Anticapitalista. Y vi auguro fuerza a Sinistra Anticapitalista. La crisis significó en el Estado español una crisis del modelo de acumulación capitalista y de su sistema de producción. La crisis significó en el Estado español una crisis del sistema de acumulación capitalista. Es un sistema de producción débil que forma parte de las economías periféricas del sur de Europa. Es un sistema económico débil que forma parte de la periferia del sur del capitalismo europeo. Provedor de insumos a las potencias centrales de la economía capitalista. Provedor de insumos, bueno, de materias primas. Ah, pero que provvede materias primas a las potencias centrales del capitalismo europeo. ¿Dónde el motor de la economía en los últimos años fue la vivienda, que es el modelo de especulación del mercado capitalista? En el que el modelo de los últimos años fue el modelo de la construcción de la edilidad. ¿Hubo una expansión de crédito para mantener el sistema de vida y grandes rebajas fiscales para las grandes fortunas? ¿En esta crisis el crecimiento económico se ha habido frenado debido a la competencia con las economías? ¿En esta crisis se han visto una concorrencia con las economías emergentes, que tienen un mayor taso de plusvalor? ¿Es pues que sufrimos el efecto de la globalización? Los capitales han buscado zonas económicas más rentables, sobre todo una mano de obra más barata. Y esto ha entrado en competencia evidentemente con los salarios europeos. ¿Y hemos subido la concorrencia con las economías que pueden permitir una mano de obra más a buen mercado? ¿Las consecuencias de la crisis en el Estado español son de un gran impacto para las clases populares? ¿Las consecuencias de la crisis en el Estado español son de gran impacto para las clases populares? ¿Estamos hablando que a día de hoy ya el 40% de la población está en situación de pobreza? ¿Estamos diciendo que hoy como hoy el 40% de la población es en un estado de pobreza? Tenemos un porcentaje de paro muy alto, que es el 30%, pero la mitad de esas personas, que son 3 millones de personas, no reciben ningún tipo de ayuda del Estado. Y hay un taso de disocupación muy alto, el 30%, pero la mitad de estos 30%, o sea 3 millones de personas, no reciben ningún subsidio. Y hay otra lacra social, que son los desahucios de la vivienda, que se calcula que ha habido más de un millón de desahucios en todos estos años de crisis. Y un otro piega social son los fracos, que han caracterizado más de un millón de personas. Las políticas neoliberales puestas en marcha para salir a la crisis, evidentemente, agravan toda esta situación y llevan a la pobreza y a la esclusión a mucha más parte de la población. Y las políticas neoliberales, obviamente, no hacen que aggravan la situación y a llevar a la pobreza aún más gente. Además, estas políticas de austeridad, dictadas desde la Unión Europea, para, como decía la compañera, crear un nuevo orden mundial. Y, por lo tanto, estas nuevas políticas, dictadas por la Unión Europea, para crear un nuevo orden mundial, como dice la compañera, que llevan a la restricción del gasto público, el desmontaje del estado del bienestar. Portan a la restricción de la despesa pública y al desmontaje del estado del welfare state, sustancialmente. La privatización de los servicios públicos para convertirlos en un negocio privado. La privatización de los servicios públicos para convertirlos en un negocio privado. Un inmenso rescate bancario para mantener el sistema financiero. Una inmensa spesa para mantener el sistema financiero, para salvar las bancas, el salvataje de las bancas. Una flexibilización de las condiciones laborales para reducir salarios y aumentar la jornada, como forma de aumentar la competitividad. Una flexibilización de las condiciones laborales para aumentar la flexibilidad, como forma de aumentar el plusvalor. Evidentemente, presionado por una inmensa cantidad de gente en paro que hace que la mayoría de los trabajadores acepten las rebajas salariales y las nuevas condiciones laborales. Y obviamente, habiendo un gran esercito de reserva, esto hace presión a los trabajadores aún ocupados, porque aceptan estos bajos de salario, etc. Estas políticas, evidentemente, son un ataque a los derechos sociales, que conllevan a menos garantías de vida, de condiciones de vida para los trabajadores. Pero también un ataque a las libertades públicas, con leyes mucho más restrictivas a la movilización social. Leyes que ha impuesto el Partido Popular hace muy poco. Leyes que ha impuesto el PP, el Partido Popular, el Partido de Destra, al gobierno en España, también recientemente. O significaba el ataque al derecho a la reproducción de las mujeres, como era acabar con la ley del aborto. Por ejemplo, el ataque a la ley del aborto presentada recientemente del gobierno del PP. Durante estos años también, por supuesto, la fiscalidad ha sido totalmente regresiva, más impuestos indirectos y menos impuestos directos para las grandes fortunas. Y han peggiorado la fiscalidad, que ha diventado siempre más regresiva, con siempre más impuestos indirectos y menos impuestos directos. El objetivo era mantener los beneficios de las grandes fortunas socializando las pérdidas. El objetivo era mantener los beneficios de las grandes fortunas socializando las pérdidas. De la economía especulativa. De la economía especulativa, igual, es lo que no tiene que traducir. Pero, sobre todo, una enorme transferencia de las rentas del trabajo a las rentas del capital. Y, sobre todo, un espostamiento de las rentas del salario, sustancialmente, al capital. El triubo de la economía española es una inmensa deuda privada, que se calcula tres veces superior al PIB espanol. El debito privado es tres veces el PIB es 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 el PIB. Y que, a día de hoy, el Estado español ha asumido 1,4 billones de todo ese porcentaje. Billones. Billones. El Estado español se ha hecho cargo de 1,4 miliardos de euros de este debito. Lo cual supone tener a generaciones enteras bajo el lluvio de la deuda, bueno, en una situación de pobreza durante generaciones. Que, obviamente, eso presupone mantener por varias generaciones, las futuras generaciones, bajo el juego del debito. Todas estas políticas de austeridad que venían a traer un nuevo orden, ha significado la ruptura del pacto social que surgió en la transición de 1978 en el Estado español. Estas políticas regressivas han portado, de facto, a la ruptura del pacto social nato con la transición de 1978, terminada con la Constitución de 1978. Provocando un divorcio evidente trascada entre la población y el poder político de representación. Provocando un divorcio evidente tras la población y el poder político. Y creando una crisis de régimen, o sea, una crisis de régimen, una crisis política de deslegitimación enorme. Creando una crisis del régimen y de la stessa legitimación del poder. Todas las instituciones del régimen están desacreditadas y deslegitimadas por la mayoría social. Todas las instituciones del régimen son, de facto, deslegitimadas y deslegitimadas por el ojo de la población. Tres razones fundamentales. La primera, la incapacidad para garantizar los derechos sociales de las clases populares. La primera, la incapacidad de satisfacer los necesarios de las clases populares. Las legítimas aspiraciones de las clases populares sociales. La incapacidad para dar respuesta a las demandas sociales surgidas evidentemente tras la crisis. La incapacidad de dar respuesta a las demandas sociales surgió en seguida a la crisis. Y una corrupción que carcoma los pilares del régimen. Y una corrupción que correde las mismas sferas dirigentes del régimen. A día de hoy todas las instituciones del régimen están envueltas en casos de corrupción graves. Oggi todas las instituciones del régimen, a día de hoy, son coinvolte más o menos en casos de corrupción. Justicia, partidos políticos, la propia casa real. La magistratura, i partidos políticos, la misma casa real. Que era el gran artefice del pacto social. Que era el artefice del pacto social de la transición. En el fondo, la corrupción no es solo el mal hacer de los representantes políticos. En el fondo, la corrupción no es solo el mal hacer de los representantes políticos. Sino la forma en que las grandes fortunas cooptaban el estado del bienestar. Sino la forma en que las grandes fortunas cooptaban el estado del bienestar. La crisis del régimen se manifiesta en una clave democrática que es el derecho a decidir de las nacionalidades históricas en el estado español. La crisis del régimen se manifiesta también, también, con la crisis de legítimación respecto al problema de las nacionalidades históricas que constituye con el estado español. El planteamiento de su soberanía como naciones, evidentemente, se une a las reivindicaciones sociales frente a la crisis. El sentirse naziones históricas se une a las reivindicaciones sociales, obviamente, de frente a la crisis. Antes del surgimiento, es decir, ya el propio régimen, dándose cuenta de la fractura que tenía dentro de ellos, es decir, porque los dos grandes partidos que gobernaban el régimen están deslegitimados. Lo stesso régimen, rendendosi conto de la delegitimación creciente del régimen stesso y de los dos partidos que eran los dos herederos de la transición, plantean una renovación del propio régimen que se ve en partidos políticos como la UPyD, que se llama Unión por el Regreso y la Democracia. Dicemos que lo stesso régimen prevede una ristrutturación de la situación y, por ejemplo, esto se ve a través de la nascida de partidos como la UPyD, Unión por el Progreso y la Democracia, que plantean una regeneración democrática pero con un programa neoliberal altamente regressivo. que propongan una regeneración democrática pero con un programa sustancialmente neoliberal y muy regressivo, liberal conservatorio, digamos. Frente a la crisis económica y a esta crisis política surgió el movimiento 15M como respuesta a la grave situación social. Di fronte a esta crisis económica y política al tiempo stesso nacque el movimiento 15M, en el mazo del 2011, como respuesta a la crisis política y a la crisis social. El 15M es una expresión subjetiva de clase que da causa al descontento social y crea un sujeto político en activo. Es difuso pero es un sujeto político. El 15M encanala, en el momento del 15M, encanala, ¿puedes repetir? Es una expresión subjetiva de clase que da causa a la crisis económica y crea un sujeto político en activo. Ah, y crea un sujeto político en activo. El 15M no es solo una expresión al descontento del régimen en clave democrática, sino también una preocupación con el futuro, la vida y las cuestiones sociales. El 15M no es solo una expresión del descontento en clave democrática, sino que una de las cuestiones sociales, la demanda social es que se preocupan por el futuro de la vida y de la generación futura. Es también un movimiento que cerca de responder a los problemas sociales impuestos por la situación. Y el 15M marca muy bien el espacio político en el que en el Estado español la contienda social se va a dar. El 15M señala, digamos, lo espacio político que se va a determinar de hora en después, al interior de lo Estado español. Esa contienda social es que se expresa muy bien en los de arriba, que cooptan el poder político, las instituciones para garantizar los beneficios de las fortunas. Y los de abajo 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 que luchan por sus derechos. El 15M representa una crisis en la hegemonía en términos de integración de la clase trabajadora. El 15M representa una crisis en la hegemonía de integración de la clase trabajadora al interior de las instituciones de lo Estado. Es una reconstrucción de la izquierda porque restaura la colectividad organizada como forma de lucha. Es una restauración de la sinistra porque recompone la movilización popular y la lucha. Y, sobre todo, como una forma de dar salida a la crisis para los de abajo. Es una forma de dar una uscita a la crisis para los de abajo. No solo impulsa nuevas movilizaciones, sino también impulsa las anteriores. No solo crea nuevas movilizaciones, sino también impulsa las anteriores. El 15M también representa una desautorización a la representación política tradicional de la izquierda. El 15M ha puesto en crisis, de hecho, la representación clásica política de la sinistra. Que han desarrollado una política del mal menor. Y una integración, logicamente, en las políticas neoliberales. En este caso, el sindicalismo tradicional. En este caso, el sindicalismo tradicional ha hecho tres huelgas afectadas por las políticas de austeridad. Ha proclamado tres soperes generales contra la política de austeridad. Pero aunque ellos se han roto el pacto social, continúan en una clave de negociación con el Estado. Que, sobre todo, la clave, que es lo que viene a cambiar el 15M, es que al no tener un horizonte estratégico de transformación, desmobiliza absolutamente la cambio. El 15M crea un nuevo sentido común de la ciudadanía. Una construcción de hegemonía de los de abajo. A pesar de este ciclo de luchas. No obstante estos ciclos de luchas. No consiguen, o sea, decir, que las movilizaciones fueran mayoritarias y masivas. No consiguen cambiar la dinámica agresiva. La dinámica agresiva de un capitalismo para acabar con los derechos sociales. No son riusciti a frenar la dinámica agresiva del capitalismo que quiere finirla con los derechos sociales. Aunque consigue victorias parciales importantes como la vivienda, la sanidad. Hay un freno a la privatización general. Pero no modifican una correlación de fuerzas muy favorable para el capital. Sobretodo en el mundo del trabajo. Precariedad, regulación, normativa laboral. Hay una incapacidad del 15M para institucionalizar sus estructuras. Hay una incapacidad del 15M para institucionalizar sus estructuras. Y, sobre todo, porque hay un inteligente bloqueo institucional. Soprattutto porque hay un bloqueo inteligente de la parte de las instituciones estatales. De no otorgar nada a las protestas sociales. De no conceder nada a las protestas sociales. Y dispersar la lucha o dividir las luchas lo máximo posible. Y en este contexto, una vez que la ilusión social ve sus límites. En este contexto, una vez que la esperanza sociale ve sus límites. Surge la necesidad dentro de la movilización de causar la lucha a través de la lucha del cauce electoral. Surge la necesidad de incanalar esta ilusión, esta esperanza, también a través de la lucha electoral. El año pasado, cuando estuve entre vosotros, escuchaba precisamente esta estrategia previamente a que apareciera Podemos. L año pasado, cuando estuve aquí en el otro Congreso, hablé de esta necesidad antes de que nascara Podemos. En toda esta conjuntura, surge con fuerza y rompe Podemos. Es un catalizador de la ciudadanía internada y el descontento social. Es un catalizador de la ciudadanía indignada y del descontento social. Y también es un catalizador ante la incapacidad del requerido institucional por canalizar estas demandas. Y también es un catalizador de la incapacidad de la izquierda tradicional de organizar este necesito, esta pregunta. Antes del surgimiento de Podemos, se pedía constantemente a la movilización izquierda unida que fuera capaz de unificar o de confluir en unas claves nuevas políticas del 15M. Prima de la nascita de Podemos, se chiedeva continuamente a Izquierda Unida que se aprirse, que proponesse, que se facesse carico de este compito, insomma, de poder incanalar esta demanda politico-social. Y fue incapaz. Y no es capaz. Las claves de cómo podemos conseguir ser este catalizador son diversos factores. ¿Cuáles son las claves para que podemos ser riuscitas, invece, a canalizar esta demanda con diversos factores? ¿Hay una presencia mediatica con personalidades reconocidas con capacidad de llegar a las capas populares? ¿Hay un dispositivo comunicativo fuerte que conectaba con las aspiraciones y demandas populares? ¿Hay un dispositivo comunicativo que riuscí a mettersi en connessión con las exigencias populares? ¿Que conecta con ese nuevo sentido común y le da organicidad? ¿Y que si mette en connessión con este nuevo sentido común y le da organicidad? Así, bueno, habréis escuchado los términos de casta, que es la alianza de los políticos y del poder financiero. ¿Habéis escuchado el término de casta, que es la alianza entre el poder político y los poderes financieros, para sequestrar las instituciones? ¿Para sequestrar las instituciones? ¿Dá mucha importancia a algo que vino del 15M, que es la democracia? ¿Es decir, hay una cosa que repiten muchos políticos, la democracia frente a la dictadura de los mercados? ¿Dá mucha importancia a una cosa que viene del 15M, cioè la democracia di fronte a la dictadura de los mercados? ¿La soberanía política frente a una Unión Europea que roba la soberanía política a sus estados? ¿Y una cuestión clave que es que hay democracia si se cumplen los servicios públicos y los derechos sociales? ¿Y una idea clave que hay democracia solo cuando se da soddisfacción a ciertos necesarios sociales, tipicos del welfare state, digamos? ¿Podemos también, o sea, sí, uno de los factores de Podemos es que encuentra el método, que es la participación ciudadana, la ciudadanía como protagonista del cambio político? ¿Podemos formar parte del ciclo de movilización, concienciación que puso en marcha el 15M? ¿Podemos formar parte del ciclo de radicalización, de coscientización que es que es el que ha generado un proceso de autoorganización política espetacular en el Estado de España? ¿Por mucho que les pese a nuestros amigos politólogos, Pablo Iglesias, Único Rejón y demás? ¿Por mucho que pesa a nuestros amigos politólogos, Pablo Iglesias? ¿Podemos, no es el producto de laboratorio de unos cuantos politólogos? ¿Podemos, no es el producto de laboratorio de algunos politólogos? Sino el producto de una maturación de la movilización social. Que ve como los límites de la movilización social lleva a pensar en la toma del poder. ¿Puedo decir? Que ve como los límites de la movilización social la presa del poder. ¿Le hace pensar en el...? Que fa pensar en la presa del poder. Evidentemente todo esto ha sido acelerado por la urgencia social que existe por cambiar las cosas. Evidentemente todo esto ha sido acelerado por la urgencia social para cambiar las cosas. ¿Y la propia movilización social ha pasado de una actitud defensiva a defender lo que tenemos? ¿A una actitud ofensiva a creer en tus posibilidades para gobernar como pueblo? Pero sobre todo tener un programa para cambiar las cosas que al fin y al cabo es un nuevo modelo social. Podemos es un proceso de politización de las clases populares. Así es mejor. Tres, cuatro palabras y ya está. Es una herramienta para acabar con las políticas de la Troika. Es un utensil para terminarla con las políticas de la Troika. Para cambiar el régimen. Y cumplir con las aspiraciones de los de abajo. Y dar satisfacción a las aspiraciones de la gente de abajo. Pero sobre todo realizadas por ellos mismos, con los de abajo. Pero realizadas por ellos mismos, por los de abajo. La erupción de Podemos en el sistema electoral español. La erupción de Podemos en el sistema electoral español. Ha modificado el tablero de juego político. Ha modificado la tabella del juego político. ¿Eh? Los cacchieres, sí. Ha marcado un nuevo marco político. Ha segnado una nueva cornice política, un nuevo cuadro político. Los de arriba contra los de abajo en clave de unidad popular. Los de abajo contra los de abajo en clave de unidad popular. Introduciendo nuevos elementos políticos en el debate social. Introduciendo nuevos elementos políticos en el debate social. Donde la participación ciudadana es una de las claves. La participación ciudadana es una de las claves. Así, en tan solo cuatro meses se han operado importantes cambios en el sistema político español. Y así, en solo cuatro meses se han ocurrido importantes cambios en el sistema político español. Si hace tan solo un año. Si hace tan solo un año. El bipartidismo tenía, es decir, los dos partidos del régimen tenían el 80% de la Cámara. El bipartidismo, los dos partidos del régimen, tenían el 80% de la Cámara de Diputados. Las encuestas señalan que esta hegemonía ha acabado de manera definitiva. Los sondajes clarifican que esta hegemonía es definitivamente tramontada. Ha abdicado el rey. El rey ha abdicado. Hay un nuevo rey, pero se vio obligado a abdicar ante la situación política. Hay un nuevo rey que será obligado a abdicar de forma nueva situación política. Hace una semana que el gobierno ha tenido, se ha visto obligado a retirar la ley del aborto, la agresiva ley, la nueva ley del aborto que venía a ser regresiva con los derechos de la reproducción de las mujeres. Una semana fa, el gobierno ha dovuto renunciar a la ley regresiva que quería prohibir el derecho de aborto a las mujeres. Y el PSOE ha cambiado a su representante político. El PSOE ha cambiado a su secretario. Y lo dice como Pablo Iglesias y le hace hablar como Pablo Iglesias. Y lo veste como Pablo Iglesias y lo hace hablar como Pablo Iglesias. Son cambios nada despreciables frente a la población que se da cuenta como hay un nuevo sentido común y una nueva época política. Son cambios no despreciables para la población que se cuenta de que algo está cambiando desde el punto de vista político. Paso ya a las perspectivas políticas para ir terminando. Para terminar paso a las perspectivas políticas. Podemos es un bloque de unidad contra las políticas de la Troika. Seguramente no es revolucionario. Pero es una transición necesaria. Para construir un bloque anticapitalista de masa. Vivimos un proceso de politización de clase muy importante. Donde en menos, es decir, tras las elecciones europeas del 25 de mayo. Se duplicó, se triplicó, cuadruplicó el número de miembros electos de Podemos. Y sobre todo, surgieron miles de círculos a lo largo de todo. Se ha triplicado, cuadruplicado el número de miembros de Podemos. Y sobre todo, son creyentes y círculos de Podemos. Muitos movimientos. En este caso, lo electoral es la herramienta para la auto-organización? En este caso, el factor electoral es un utensil para la auto-organización. Porque significa institucionalizar lo conseguido en la calle. Porque significa institucionalizar lo que se ha obtenido en la piazza. Y dar una salida política a los de abajo. Y dar una perspectiva política a los de abajo. Podemos, ahora mismo, es altamente explosivo para el régimen. Podemos, en este momento, es altamente explosivo para el régimen. Por cuanto llevar adelante su programa. Por cuanto portar adelante su programa. Cuestionar la deuda. Metter en cuestión el débito. La vivienda. La casa. Son cuestiones inassumibles para el régimen. Son cosas que el régimen no puede soddisfar, no puede resolver. Porque acabaría con el modelo de acumulación capitalista. Porque debería decir hacer la finita con el modelo de acumulación capitalista. Y esto significa que si Podemos llega al gobierno e implementa estas medidas. Y le rende concretas. Y si rompe, o sea, si plantea la posibilidad de rostrura con el régimen. abre unas posibilidades tremendas de una ruptura anticapitalista en el Estado español. Nuestra corriente política en el Estado español tiene la oportunidad de poder incidir en un proceso de masas a nivel político como no habíamos vivido en muchos años, por lo menos en el Estado español. La nuestra tarea evidente es acompañar este proceso de politización uniendo la lucha social y la política que podamos participar en las luchas y a la vez que se incorpore a Podemos miles de activistas que siguen hoy en día luchando en la calle. Otra tarea evidente es debatir y formarnos junto a toda esa gente, toda esa masa. Todo esto no está exento de riesgos y de problemas. A nivel interno tenemos grandes diferencias con el sector populista de Pablo Iglesias, que su fin es propiamente electoral. Si no, ¿verdad? El sector populista. El sector populista. Vea Podemos como un fin electoral. Y conceden a la auto-organización de clase muy poca importancia. O sea, no le dan ninguna importancia a que la gente se organice por abajo. Y dando pochísima importancia a la auto-organización del basso. Aunque su discurso, como está dentro del 15M, de cara para afuera es distinto, público. Aunque su discurso público... Aunque su discurso público... Es distinto. Es diverso. No dicen a la gente no te organizes. Chiaramente no dicen a la gente no organizateli. Vale. Su clave populista es una agregación de demandas difusa y un significante vacío que la centraliza. La clave populista es una agregación de demandas difusas para poder atraparse la mayor parte de la población. Para atraparse. Para atraparse la mayor parte de la población. Configurando un pueblo que marcha. Configurando un pueblo que marcha. Que solo vede el enemigo. Que solo vede el enemigo. Sí, no se ve a sí mismo. No ve qué tipo de pueblo es, cuáles son sus demandas. Pero no vede a sí mismo qué tipo de pueblo es, cuáles son sus necesidades. Cuál es su estrategia para tomar el poder. Cuál es la estrategia para tomar el poder. Tienen un miedo terrible a definir Podemos como algo de izquierdas, con una referencia de clase. Hanno una terrible paura a definir Podemos como algo de sinistra y con un referimiento de clase. Esto configura una forma de hacer política de élite. Donde uno sabio sabe lo que hay que hacer y además la masa popular acompaña. Donde algunos sabios saben lo que hay que hacer y la masa popular debe solo acompañar y seguir. Esto se ve reflejado en las propuestas organizativas. Esto se ve reflejado en las propuestas organizativas. Ahora estamos inmersos en la Asamblea Fundacional de Podemos. Y ahora estamos inmersos en la Asamblea Fundativa de Podemos, en el proyecto de preparación. Y sus propuestas políticas y organizativas. Y sus propuestas organizativas. Y sus propuestas políticas y organizativas. Pasan por reducir, no solo reducir sino eliminar el poder de decisión de los circulos. Pasan por reducir o eliminar el poder de decisión de los circos. Que son los sitios de organización popular. Que son los sitios de organización popular. Y, evidentemente, quitarles el poder de decisión para dárselo a una red, a la red cibernetica. Togliar el poder de decisión de los circos para darlo a la red cibernetica. La decisión es, bueno, la excusa es que todo el mundo vote. La excusa es que todos deben poder votar. Lo cual está bien. Lo que, lo que, la cosa ci va bien, obviamente. Pero el espacio virtual tiene mucho más peso que el espacio político, o sea, el espacio real. Pero, en este modo, el espacio virtual habrá mucho más peso que el espacio real, de lo espacio político organizado. Creo que esto tiene semejanzas con el Movimiento Cinco Estrellas en la forma en que ellos lo... Y esto creo que cambia de la somiglianza con el Movimiento Cinco Estrellas, y la forma en que se ha organizado y se ha organizado. Evidentemente, Podemos necesita de una organización compleja. Evidentemente, Podemos ha bisogno de una organización compleja. Porque es un movimiento popular organizado. Porque es un movimiento popular organizado. Necesitamos unas estructuras eficientes. Pero también ser permeables a que todo el mundo pueda haberse representado por Podemos. Y, de otra parte, pero, ser dispuestos a ser aperte y permeables al hecho de que toda la gente pueda sentirse representada por Podemos. Su propuesta para los círculos es... La loro propuesta para los círculos es... Que hacen el trabajo en el territorio, dinamizan... Que hacen el trabajo en el territorio, dinamizan... Pero sin autonomía propia y sin capacidad de decisión sobre la política del Podemos. Pero sin capacidad de poder incidernos en la política de Podemos. Ahora, las próximas elecciones serán las municipales. Las próximas elecciones serán las municipales. Donde nosotros creemos que son una oportunidad para continuar el proceso de autoorganización popular. Con las cuales creemos que sean útiles para continuar el proceso de autoorganización popular. En las ciudades, en los barrios, en los pueblos. En los pueblos, en los pueblos. Pero ellos se oponen a presentarse a las elecciones municipales. Pero ellos se oponen a la presentación de Podemos a las elecciones municipales. La excusa es el arribismo, la gente que ha llegado viendo oportunidades personales en Podemos. La excusa es el arribismo, el hecho de que ha llegado mucha gente que vede posibilidades personales en Podemos. Pero en el fondo es que no se creen estructuras por abajo que no puedan controlar. Pero en el fondo temen que se creen estructuras por abajo que ellos no puedan controlar. Esto a nivel interno. A nivel externo... Esto a nivel interno. A nivel externo... El régimen está atacando muy fuerte a Podemos. El régimen está atacando muy fuerte a Podemos. El régimen trata de dejar la posibilidad de que sea real que Podemos pueda llegar a gobernar o ser un verdadero... Pero una vez que sea real que exista... Una vez que sea real que exista... Tentarán de negociar y cooptar a la mayoría de los representantes políticos. Tentarán de negociar y cooptar a la mayoría de los representantes políticos. Nos preguntamos en la izquierda anticapitalista cómo vacunarnos frente a este proceso de institucionalización... Además, el régimen trata de estabilizar la economía... Para sustanciar evidentemente las demandas sociales. Para renderte menos incisive las demandas sociales, menos urgentes las demandas sociales. Nuestra propuesta, nuestro trabajo, nuestra hipótesis... Es un gobierno popolario antitroico. Con varias claves. Con varias claves. Una cosa es una mayoría electoral. Y otra cosa es una mayoría social para poder implementar un programa de transformación y de cambio. Y otra cosa es una mayoría social para poder dar seguimiento a un programa de cambio real. A diferencia del sector populista. Nosotros creemos que la autoorganización popular sea fundamental. Para dar un orientamiento al nuevo gobierno. De trasferir el poder político a las clases populares. Sin este proceso de autoorganización... De movilización social... De movilización social... De movilización social... Es imposible realizar cambios drasticos en el régimen del Estado español. Es imposible realizar cambios radicales en el régimen español. No solo vale con una mayoría electoral. No vale solo con una mayoría electoral. Es algo que hemos visto en los países de América Latina donde se han puesto en marcha los procesos... Bueno, el populismo que practica... La otra clave es un proceso constituyente para poner en cuestión las instituciones... Es decir, para hacer un gran debate social sobre qué tipo de instituciones son las que necesita la República. La otra clave es dar un proceso constituyente para meter en discusión... De qué tipo de instituciones son las instituciones son las instituciones... Las finanzas... De los recursos energéticos... Las que hay que nacionalizar... Las que hay que nacionalizar... Poner los servicios públicos ante el conjunto de la sociedad... Mettere los servicios públicos al servicio de toda sociedad... De la sociedad... Nazionalizar la banca... Hacer una auditoría de la deuda que sea ciudadana... no se trata solo de decir que hay una deuda ilegítima sino que la ciudadanía cuestione toda esa deuda y sea la que dictamine esa deuda no la vamos a pagar evidentemente subir los impuestos a las grandes fortunas con un control social y democrático desde abajo con referéndum y otras formas de participación política sin esto no se podrán satisfacer las demandas sociales podemos caer en su aceptación popular caerá en su aceptación popular cargar caerá ah caerá podemos caerá no que podemos se verá es decir que bajarán la como se diría que podemos que podemos que la popularidad de podemos se verá que la popularidad de podemos caerá obviamente en las expectativas populares y si no somos capaces de hacer todo esto y si no somos capaces de hacer todo esto la adaptación al modelo económico llegará como le ha ocurrido a toda la chiedad y sucederá como es sucederá como es sucederá como es sucederá toda la institución institución y en el resto de Europa y en el resto ok aplausos aplausos Gracias.